Sí, así es, siguiendo con esta política que nos ha instrumentado el Poder Ejecutivo, tenemos en este momento la visita del organismo regulador, del ente regulador, que es la SUCEPU, porque insistimos con lo que veníamos diciendo, este Centro de Atención y Reclamo es un compromiso de Agua de los Andes como contraparte de un fortalecimiento institucional que el señor Gobernador, el doctor Fellner, consiguió que Lenosa nos brindara a la provincia de Jujuy, al organismo que presta los servicios de saneamiento de Jujuy, como en otras 3 o 4 provincias del país. Así que, en cumplimiento de esa instrucción, hemos puesto a funcionar esto desde el día 18 de marzo, en una etapa experimental, desde la semana pasada ya está funcionando a pleno, y queríamos que la SUCEPU, reitero, en tanto el carácter de ente regulador de los servicios, viera que se ha cumplido con una de las demandas que teníamos, no solo de la sociedad, aquí nos debemos fundamentalmente, y para mejorar el servicio y la atención se ha instrumentado esto, sino también el ente nos había pedido que mejoremos este tema de la atención del reclamo de nuestros usuarios, porque si bien veníamos tomando algunas medidas desde que empezó esta gestión en el año 2013, desde que yo me hice cargo, eran permanentemente insuficientes respecto del llamado y del reclamo que teníamos de nuestros usuarios. Esto es más que recibir un llamado telefónico y tomar nota de un reclamo. Nosotros acá instrumentamos rápidamente una respuesta, priorizamos la gravedad de la situación que se nos informa, y la ejecutamos. En el 90% de los casos, las llamadas que son recibidas se resuelven dentro de las 24 horas de haber sido recibidas. Cuando tiene algún grado la contingencia un poco más complicada, o porque necesitamos romper algún pavimento de hormigón, o alguna situación un poco más complicada, podemos demorar 48 o 72 horas, pero son los plazos en los que nos estamos manejando, reitero, a partir de la puesta en funcionamiento de este servicio. Aprovecho para pedirle a la gente que utilice este 0800, que forma parte del centro de atención de reclamo, y hemos instrumentado, porque el 0800 lo tenemos con una línea de telefonía fija, hemos instrumentado también un número de WhatsApp, que lo tenemos a través de la telefonía móvil, que hoy todo el mundo tiene un teléfono móvil en todos los grupos familiares. Así que hemos puesto estos dos números en la factura, lo estamos difundiendo por los medios televisivos y gráficos, en los diarios, estamos saliendo también en los medios digitales, vamos a poner afiches en los puestos de salud, comisarías, en nuestras oficinas, oficinas de SUCEPU, defensa del consumidor y demás. Así que, a disposición de la comunidad, este centro de atención de reclamos